El presidente Álvaro Arzú retornó este día de Nicaragua, donde asistió a la cumbre centroamericana de mandatarios que discutió el proceso de constitución gradual y progresivo de la Unión de Centroamérica. Los mandatarios decidieron nombrar una comisión de alto nivel que prepare las condiciones para constituir la Unión Centroamericana. Y es así que hemos concluido la necesidad de una Unión Centroamericana que la llegaremos a concretar en una forma gradual y progresiva y que para ello hemos integrado un grupo de alto nivel encargado de preparar las bases y condiciones para constituir esa Unión Centroamericana sobre la base, indudablemente, de una coparticipación de estados independientes como somos los estados, una comunidad de estados independientes como somos los países centroamericanos. Y todo con la idea de previamente profundizar y ampliar la integración económica del área, las uniones aduaneras, el libre intercambio de productos y mercancías, presentar una voz de expresión común y unitaria ante el mundo exterior cuando las políticas frente al concierto de Naciones Democráticas solo requieran una representatividad de conjunto y también, eventualmente, homologar políticas internas en los países centroamericanos que nos permitan elevar el nivel de vida de las poblaciones en una forma mancomuniada y unitaria con el objeto, por supuesto, de eventualmente ser más competitivos. Después de la conferencia de prensa, el presidente Arzu tuvo oportunidad... ¿Quieren ser pilotos? ¡Eso! Me gusta eso, y las mujeres también van a ser pilotas. ¡Eso!